¡Sue! 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 ¡Se va arriba! ¡Vamos! ¡Sue! 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 Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno Que iba a hacer eso si ni quiera meter los pasos Si, si bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, toma adecuada desinfección, toma alcohol, agua y jabón. Sí, sí, si lo ha pasado de confusión, sobre el pecho es paciente en el pan. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!